De la... Fue en un cuarto de hotel Fue en un cuarto de hotel Donde le di mi querer Fue en un cuarto de hotel Fue en un cuarto de hotel Donde le di mi querer Un amor secreto me evitaba Un televisor, un mueble y una cama Los sentidos de ayer Observaron el placer De caricias entre sabana y almohada Al fin solos mi amor Por acariciarnos Besarnos Y pa' que voy a ser mis que a tu casa Fue en un cuarto de hotel Fue en un cuarto de hotel Donde le di mi querer Fue en un cuarto de hotel Fue en un cuarto de hotel Donde le di mi querer Fue en un cuarto de hotel Fue en un cuarto de hotel De퍼 Tú sabes bien Gracias por esa noche de amor Don't go, don't go, I love you so much Baby, 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 come back to me Regresa a mí, regresa a mí Baby, 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 come back to me Regresa a mí, regresa a mí A ese cuarto de hotel, donde te di mi querer Fue en un cuarto de hotel, donde le di mi querer Veinticinco horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te da la gana Veinticinco horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te da la gana Y ya no sé cómo decirte lo querida Pa' que sepas que eres la única en mi vida Sé que el amor te ha fallado en el pasado Pero te aseguro que ahora es de verdad Dame la oportunidad de quererte una vez más Déjame enseñarte cómo se comula el verbo amar Eres todo para mí y no te quiero perder Es que tú no ves me vas a enloquecer Veinticinco horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te da la gana Veinticinco horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te da la gana Un fracaso en esta vida no te puede hacer perder Eres todo lo que un hombre busca en una mujer Tú puedes confiar en mí y de nuevo florecer Para que tus ojos paren de llover Veinticinco horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te da la gana Veinticinco horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te da la gana Dame la oportunidad de quererte una vez más Déjame enseñarte cómo se comula el verbo amar Eres todo para mí y no te quiero perder Es que tú no ves me vas a enloquecer Veinticinco horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te da la gana Veinticinco horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te da la gana Ocho días a la semana, si te da la gana Tú sabes quién es Te lo digo Ser dueño de tu amor, un esclavo de tu ser Vamos a tener una niña tan bella como usted Yo sé que tú me quieres, no me hagas suplicar Todo mi corazón te voy a dar Veinticinco horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te da la gana Veinticinco horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te da la gana Y aquí, otra vez Proyecto Uno Ya comprendí De veras no me quieres Me engañas y me hieres Por dinero tú Te juntas con cualquiera Sin pensar lo siquiera Money Talks Money Talks Tan interesada Buena para nada Money Talks Money Talks Tan interesada Buena para nada 15, 20, 50 pesos Sigue pidiéndote partos de mi hueso Me gusta a ti jugar con los hombres Y que lo tuyo no tiene nombre Te vas de aquí, fallada, allá, pa' acá Cada vez con un chico diferente Tú te la privas de inteligente Siempre burlándote de la gente Dirty cash Dinero sucio Magic one knows that's all that you do So no me digas nada Tú no eres más que una interesada Recuerdo los días que todo te ofrecías Decías que me querías Ya que no es así Y solo me dejaste Con otro te marchaste Money Talks Money Talks Tan interesada Buena para nada Money Talks Money Talks Tan interesada Buena para nada 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 Así como aprendí a quererte Así mismo aprendí a olvidarte Así mismo aprendí a quererte Así mismo aprendí a olvidarte Y oye como suena mi corazón 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 Fue en un cuarto de hotel La cima de que la vi Una nota me dejó Y todo llegó a sufrir Ella volvió con él Todo se echó a perder Amor de lejos Amor de pensar de ella Y con una botella Ahí se para más bella Sin decir adiós Oh, 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 oh She shot me down Yo vivo amagado Se fue la ilusión Ya no eres vivo Así como aprendí a quererte Así mismo aprenderé a olvidarte Así como aprendí a quererte Así mismo aprenderé a olvidarte Y oye como suena mi corazón 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 Le ofrecí Le ofrecí, me enamoré Oye como suena mi corazón Oye como suena mi corazón Oye como suena mi corazón Y con el corazón Y con el ser Y con el ser Así como aprendí a quererte Así mismo aprenderé a olvidarte Así mismo aprenderé a olvidarte Y oye como suena mi corazón 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 No puedo más Ya no sé qué hacer No soy el mismo de este día que Chicas aquí Chicas allá Pero ninguna que me lleve de felicidad Quiero llamarte Pero no estás I wonder, wonder, wonder Who's loving you tonight I know the night Otra noche sin que no te Otra noche sin que no te I know the night Otra noche sin tu amor Oh, oh, oh I know the night Otra noche sin que no te Otra noche sin que no te I know the night Otra noche sin que no te Oh, 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 nunca pensé que te iba a perder, que me vería un día sin tu querer No sé qué hacer, baby, si no estás, lo lindo es que yo sé que tú no volverás Quiero llamarte, pero no estás, I wonder, wonder, wonder who's loving you tonight A no de la, otra noche sin tenerte, otra noche sin tenerte, a no de la, otra noche sin tu amor Oh, 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 a no de la, otra noche sin tenerte, otra noche sin tenerte, a no de la, otra noche sin tu amor ¡Oh! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Come on! ¡Come on! En ese momento que te vi, no me pude contener Perdí la mente en ese instante, a ti ya me acerqué Yo sé que piensas que soy loco al expresarme así Pero al mirarte me di cuenta que no es tan cerca de mí Baila conmigo, te rinco está encendido Quiero pasarme esta noche contigo Baila conmigo, te rinco está encendido Quiero pasarme esta noche contigo ¡Suscríbete! Baila conmigo, te rinco está encendido Quiero pasarme esta noche contigo Baila conmigo, te rinco está encendido Quiero pasarme esta noche contigo Baila conmigo, te rinco está encendido Quiero pasarme esta noche contigo Baila conmigo, te rinco está encendido Quiero pasarme esta noche contigo Baila conmigo, te rinco está encendido 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 Quiero pasarme esta noche contigo Baila conmigo, te rinco está encendido Quiero pasarme esta noche contigo Quiero pasarme esta noche contigo Quiero pasarme esta noche contigo Baila conmigo, te rinco está encendido Me da pena confesar que te quiero más y más No sé qué hacer, mi chino Pero tengo que entender que tú no sabes que eres Baila conmigo, te rinco está encendido Ojalá y no hubiera sido una materialista Baila conmigo, te rinco está encendido Quiero pasarme esta noche contigo Porque soy artista Te di mi corazón y me diste tu palabra Te enamoraste de mi dinero y mi fama Te di mi corazón y me diste tu palabra Fue una mentira Materialista, come on Ay mujer, yo que pensaba que tú eras una maravilla Tarde me di cuenta que eras una pesadilla Ya no sé qué hacer Me da pena confesar que te quiero más y más Y tú me hiciste pensar que estaba en primer lugar Primero, primero, ojalá y no hubiera sido una materialista Primero, primero, sufre que salgas conmigo porque soy artista Te di mi corazón y me diste tu palabra Te enamoraste de mi dinero y mi fama Te di mi corazón y me diste tu palabra Y tú me diste tu palabra Fue una mentira Más de mi atista Tardeo Proyecto uno, llena Get out, oh la la, no te quiero de más Get out, oh la la, no te quiero de más Get out, oh la la, no te quiero de más Como pasa el tiempo Hace tanto que ya no te veo Mi esencia en cada momento Yo por aquí, tú por allá Dime si eso no es tormento Y yo deseando tenerte a mi lado No puedo aguantarme nomás Al otro lado del mar Es allá donde te he de encontrar No sé cómo ni cuándo, baby Pero te voy a buscar Al otro lado del mar Es allá donde te he de encontrar Solo quiero llegar Allá donde tú estás Para poderte amar ¿Qué tal mi amor, amores? El teléfono no es suficiente Tengo ganas de verte y tocarte Tú siempre estás en mi mente Yo por aquí, tú por allá Dime si eso no es urgente Solo quiero llegar Allá donde tú estás Para poderte amar Al otro lado del mar Es allá donde te he de encontrar No sé cómo ni cuándo, baby Pero te voy a buscar Pero te voy a buscar Al otro lado del mar Es allá donde te he de encontrar Solo quiero llegar Allá donde tú estás Para poderte amar Y poderte acariciar Yeah, baby It's you and me Solo Tú y yo Que sean sueños Pero te voy a alcanzar Trust me Sigue Tú sabes quién es Te lo digo Al otro lado Al otro lado De más Al otro lado Al otro lado Al otro lado Al otro lado Del mar Al otro lado Al otro lado Del mar Ah, ah, ah Es allá donde te he de encontrar No sé cómo ni cuándo, baby Pero te voy a buscar Al otro lado Del mar Al otro lado Al otro lado Del mar Al otro lado Solo quiero llegar Allá donde tú estás Para poderte amar Ay, mami Y aquí Otra vez Proyecto uno Ya comprendí De veras No me quieres Me engañas Y me hieres Por dinero Pero tú Tendrás con cualquiera Sin pensarlo Siquiera Money Talks Money Talks Tan interesada Buena para nada Oh Money Talks Money Talks Tan interesada Buena para nada 15, 20, 50 pesos Sigue pidiéndote Parto el picueso Me gusta a ti Jugar con los hombres Y que lo tuyo No tiene nombre Te basta aquí Fallada Ya pa' acá Cada vez Con un chico diferente Tú te la privas De inteligente Siempre burlándote De la gente Dirty cash Dinero sucio Magic one knows That's all that you used to So no me digas nada Tú no eres más que una interesada Recuerdo los días Que tú no te ofrecías Decías que me querías Ya que no es así Y solo me dejaste Con otro te marchaste Money Talks Money Talks Tan interesada Buena para nada Oh Money Talks Money Talks Tan interesada Buena para nada Oh Imagínate Sé que te estoy queriendo, que mi amor por ti, se encuentra creciendo, que jamás a ti Te podré olvidar, que tu bella sonrisa, me la puedas mostrar, tu amor me consuela Te despeja mis venas, somos dos ondas de río, somos dos ondas gemelas Somos un volcán, de pura pasión, en las noches de estrellas, porque si hay amor Nunca pensé que podría pasar, que el amor que siento, contigo y adentro Es el amor que no tiene final, y que tu me entregas, con todo tu cuerpo Imagínate, lo que es el universo, así es el amor que yo por ti siento Todos los días pasan como pasa el tiempo, el amor, hacia ti vas yo siendo unido, en un lazo de amor sintiendo Tu corazón uniendo mis sentidos, con tus sentidos, ese mismo amor nunca lo he vivido Nunca pensé que podría pasar, que el amor que siento, contigo y adentro Nunca pensé que podría pasar, y que descubrirás mis sentimientos Quiero que entiendas que eres toda mi vida, yo quiero ser el aire que tu respiras Y poder estar, siempre junto a ti, en las buenas y malas puedes confiar en mi Imagínate, lo que hemos vivido, lo veremos hoy, en el tiempo perdido Y que nadie más, nos podrá separar, y tus sueños y los míos, nos podrán alcanzar Nunca pensé, que podría pasar, que el amor que siento, contigo y adentro Nunca pensé, que podría volar, y que descubrirás mis sentimientos Imagínate, los momentos que han pasado, juntos, agarrados de la mano, caminando En la misma dirección, batallas de miradas, guerras de pasión El amor profundo que siento por ti, es la única forma de yo poder vivir Cruzando dos fronteras, rompiendo barreras, nos permitamos que esto muera Nunca pensé, que podría pasar, el amor que siento, contigo y adentro Es el amor, que no tiene vida, y que tu me entregas, con todo tu cuerpo Nunca pensé, que podría pasar, el amor que siento, contigo y adentro Nunca pensé, que podría volar, y que descubrirás mis sentimientos Nunca pensé, que podría pasar, el amor que siento, contigo y adentro